Tenemos, contamos con la grata presencia de Ornella dentro del cuerpo técnico de FICA. Fue idea de dirigentes y de nosotros, de incorporar cuando se pueda lo que es profesor de educación física o estudiantes profesores de educación física. Y es totalmente indistinto si es hombre o mujer, porque bueno, yo que también he estudiado eso, todos pasamos por todos los deportes y sabemos la metodología de trabajo, de entrenamiento, el proceso de enseñanza, entonces tienen la misma capacidad. Tal vez, a veces no la experiencia de haberlo jugado, pero con el estudio y con la experiencia que se va haciendo día a día, tiene la capacidad para poder trabajar en cualquier club. Es la primera vez que se incorpora a una chica como entrenadora de fútbol aquí en Argentina. Sí, 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 es la primera vez. Yo creo que hasta en San Carlos es una novedad, pero es algo ya bastante incorporado en otros clubes, en ciudades grandes, ya está bastante incorporado dentro de la estructura lo que es la mujer como profesora. Y la verdad que muy contento con su laburo, sabemos la capacidad que tiene y aparte está estudiando constantemente para ir mejorando y adaptándose a todos los cambios que va pasando en lo que es el deporte. Comenzó con los más chiquitos, ¿no? Capaz que los que dan más trabajo. Sí, seguro. Los más chiquitos, no todos vienen con las ganas de aprender a jugar al fútbol. Muchos vienen a distraerse, a hacer algo de actividad física, de juegos. Entonces es muy difícil para un profe saber qué es lo que quiere cada chico, porque está dentro de las mismas edades el que hace el segundo o tercer año de fútbol y está fanatizado con el fútbol y viene únicamente a patear. Y está el que viene a jugar, a correr, a jugar a la mancha y no quiere la pelota. Le resulta chocante o el roce con los chicos de jugar a la pelota que uno se empuja o se cae. Entonces es virtud de la profe y muñeca en saber diferenciar los trabajos. De ahí que tenemos ayudantes a chicos del club también, de las categorías más grandes, superiores, son ayudantes de ellos, para ir viendo el grupo de acuerdo a los requerimientos de cada uno. Ir a poquito, ir incorporándole dentro de los juegos, de la actividad física, de lo que es todo psicomotricidad, la pelota, que la vayan queriendo a poquito. Que no sea tan chocante, que sea todo más armónico. Y que bueno, al término del año ya tengan todo bastante conocimiento y amor para el fútbol. Para ya el año que viene encararlo de otra forma. Exacto, bueno, vamos a hablar con Ornella acerca de la experiencia que estás viviendo como parte del equipo aquí de FICA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, una experiencia muy linda. Es una edad que siempre me gustó. Siempre quise trabajar con estas edades, he hecho cursos y todo un desafío. Primero por ser mujer, entrar en un ambiente que por ahí es bastante novedoso. Y en un deporte en el cual yo nunca he practicado, pero estoy acá. Dijiste sí rápidamente una vez que hablaron con vos y demás, cuando te comentaron la idea. Sí, 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 sí. Enseguida dije que sí. Me entusiasmé muchísimo. Como te digo, un desafío y dentro de las edades que siempre quise trabajar, así que... ¿Qué categoría está? En 2013. Tienen entre 5 o 6 años. Tengo un par chiquititos, no, un poco más grandes. ¿Pensabas relacionarte, nos decías que estás estudiando, ya pensabas estar al frente, por ejemplo, de un plantel de chiquititos de fútbol? Sí, siempre tuve proyectos con estas edades y se me había cruzado la idea, pero por ahí no es un ámbito tan fácil en el cual uno se puede introducir. Pero sí, siempre fue parte de un proyecto. ¿Cómo lo estás viviendo? Hace poquitas semanas que comenzaron, bueno, ¿cómo estás trabajando? Tenés, como decía Maxi, ayudantes. Sí, tengo un número importante de chicos, unas edades bastante complicadas en cuanto a desarrollo de las actividades, porque son muchos y son chiquitos. Y, bueno, como dijo Maxi, tenés diferentes improntas, es decir, uno quiere venir a jugar al fútbol, platear la pelota, y el otro quiere jugar a la mancha. Así que, bueno, se intenta llevar las actividades dentro de lo que es la iniciación deportiva, orientada al fútbol, y, bueno, trabajando todo lo que es la motricidad, la psicomotricidad, y tratar de brindarle al niño todos los aspectos que necesite. ¿La idea es continuar, bueno, poder estar siempre vinculada a estas actividades? Sí, sí, estaría muy bueno, es la idea. Sí, sí, estaría muy bueno, es la idea.